Hoy es domingo y tenemos día de preguntas y respuestas. ¿Qué pasa con Jens, Peter, Hauge, está, Jorginho? ¿Sobrevalorado o infravalorado? Hoy vamos a debatir sobre esto con vuestras preguntas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, gracias, ragazzi, forza, soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como podéis comprobar, este vídeo está grabado antes del partido Italia-Bélgica. O sea, no sabemos ahora mismo qué ha podido pasar porque teníamos que grabarlo antes por un motivo de viajes. Y bueno, José, confiemos, crucemos los dedos. Y ojo, porque el vídeo va a hablar de Jorginho y más que de Jorginho la ha cagado tremendamente en el partido. Así que esperemos que no haya ocurrido porque eso, bueno, nuestra opinión será la misma, pero esperemos que no pase. Así que bueno, vuelven a los preguntas y respuestas creo que dos semanas después. Porque la semana pasada jugó Italia el domingo, así que bueno, aquí estamos. Pues sí, tenemos muchas ganas de hablar de todo este de preguntas y respuestas. Queríamos que otra vez nos manden vuestras preguntas para que nosotros las respondiéramos sobre el fútbol italiano. Y la verdad es que me encantaría poder decir ahora Italia está en semifinal. Además sabríamos ya el rival, ¿no? Podríamos decir contra España, contra Suiza, ojalá que hayamos pasado. O a lo mejor ya estamos en casa directamente y han eliminado a la selección italiana, ¿no? Entonces bueno, estamos un poco esperando, expectantes de lo que ha podido pasar con Italia. Pero mientras vamos a hablar de preguntas y respuestas para que podamos responder a todas vuestras preguntas que tengáis en estas últimas dos semanas. Así es chicos, y darle like, darle like a este vídeo que es muy importante y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Pero vamos a empezar con la pregunta de Christian Muzkic. Bueno, a ver, se habla mucho de su salida, sí, el Milan quiere traspasarlo, hacer caja con él. Consideran que lo ficharon por menos de 5 millones de euros y lo pueden vender por entre 12, 13, 14 y 15 millones de euros. Hacer una plusvalía con su fichaje. Se ve, evidentemente, si esto es lo que se hace, que no hay confianza por parte tanto del entrenador como de los directivos de que vaya mucho más allá de lo que ha mostrado. Que a lo mejor nosotros podemos discrepar, vosotros también. Pero esa es la visión que se tiene, porque si no lo cederían en vez de traspasarlo. Dicho esto, José puede cumplir el rol de 10. A mí no me parece ser futbolista. No me parece un jugador con ese último pase, con esa visión de juego, con ese juego entre líneas. Me parece un regateador algo tosco, un jugador con gol, pero no me parece ese jugador, ese 10. Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. Además es que yo, por ejemplo, me di cuenta de esto del tema del primavera, ¿no? En plan, si tú eres un jugador que también puedes jugar por dentro y que puede ser totalmente diferencial por dentro, en el primavera, que es una liga de menos nivel, que son juveniles, y que hay muchísimo más espacio, sin muchísima más libertad, él directamente se pondría como media punta. Eso pensé yo. Sin embargo, no, él se mantenía en mano izquierda, no quería salir de ese hábitat. Entonces, creo que hemos visto la transformación de muchos futbolistas de fuera hacia adentro. Por ejemplo, Neymar ha pasado de jugar por de un extremo puro a ser un poquito más media punta también, aunque parta de la izquierda, con Leo Messi, con incluso Lorenzo Insigne. Con Lorenzo Insigne vimos este cambio, con Ancelotti, que tampoco terminó de salir bien. Yo creo que James Peterhauer es un jugador más de banda, pese a que tenga tanto gol, aunque tenga llegada, pero no le veo, le veo un jugador totalmente distinto a lo que ha sido Chalanova en los últimos años. Sí, yo no le pediría lo que se le pedía a Hakan, pero en un futuro, solo el futuro nos dirá si ha sido una mala gestión, si ha sido una buena gestión, igual se queda, vete tú a saber, habrá que ver qué es lo que pasa con el noruego. Como nos pregunta también Sergi Fernández, ¿por qué los entrenadores duran poco en el Napoli? Bueno, a ver, esta pregunta creo que está un poco condicionada por las etapas de Gattuso y Ancelotti, pero no duran poco en el Napoli los entrenadores de Laurentiis, hay que hablar de la etapa de Sarri, que fue relativamente larga, la de Eduardo Regia, una de las primeras etapas largas en ese cargo, antes de que empezara la década actual, o Macharri, que estuvo también tres años, si no me equivoco, entonces, quiero decir, lo raro ha sido lo de Gattuso y lo de Ancelotti, pero lo normal es un mínimo de tres años, entonces, de Laurentiis le podemos acusar de muchísimas cosas, pero no es un Zamparini que echa al entrenador a las dos semanas de ficharlo, más que nada porque lo tiene que pagar, entonces dicen, como te tengo que pagar el contrato, mejor no te echo y te quedas conmigo. Y eso que me meten unas cláusulas tremendas a estos entrenadores, para que no les diga directamente que de Laurentiis te puede echar cuando menos te lo esperes, ¿no? Hombre, yo creo que lo que ha pasado desde la marcha de Sarri a lo que ha pasado ahora, es decir, hasta la actualidad, la gran diferencia es que creo que las grandes piezas del Napoli de los últimos años se han enfrentado de Laurentiis y de Laurentiis se han enfrentado a estas grandes piezas. Os recomiendo leer la entrevista que dio este miércoles en Radio Kiss Kiss, en el que pegó una rajada contra todo el mundo, tremenda, ¿no? No pasó nadie, es decir, yo creo que era él en recepción, te has visto el vídeo este que va un cura a bautizar a los niños y les da de leche, si les sube y les baja, de todas las maneras, pues así es de Laurentiis, iba pasando Galtuso, Insigne y compañía, y no hubo, vamos, todo el mundo se llevó un recadito, ¿no? Pero sobre todo lo que creo que coincidía entre todas las rajadas de Aurelio de Laurentiis contra todas las piezas pertenecientes al Napoli son los futbolistas clave. Un motín se produjo porque los futbolistas importantes como Callejón, como Coulibaly, como Insigne, Mertens y compañía se rebelaron contra Aurelio de Laurentiis y esa relación yo creo que está actualmente rota. La diferencia entre Gattuso y de Laurentiis, que de Laurentiis dice yo me quería cargar a Gattuso en agosto de 2020, no me lo cargué antes porque mi gran problema es contra los futbolistas, contra las piezas clave y él los quería mantener. Ahí teníamos grandes diferencias. Encima, tenían cláusulas los grandes futbolistas de que por más que consiguieran objetivos, más dinero ganan y eso le enfada a de Laurentiis. Por eso se quiere cargar a Coulibaly y se llega a una buena oferta, por eso se cargó a Gallejón, por eso con Dries Mertens hubo una gran presión y etcétera, etcétera. Con Isai podemos estar así con más nombres, incluso con Hansic posiblemente. Sí, tenemos un vídeo que os dejamos aquí arriba que es un poco para que conozcáis a de Laurentiis, que es un personaje cuanto menos extravagante. Nos pregunta también Jordi Alexander, ¿qué le falta a la Serie B para llegar al nivel de la Championship? Bueno, a ver, Jordi, podríamos resolver esta pregunta en una palabra. Bueno, le falta dinero. Sí. O sea, principalmente le falta dinero. Bueno, a partir de ahí ya muchas cosas. Claro, grandes aficiones yo creo que sí que tienen, ¿eh? Sin embargo, el tema de atraer a la afición, el tema de las infraestructuras, del dinero, de los fichajes, de que bajan los equipos de Serie A a Serie B es muy difícil que se queden esos futbolistas que han estado disputando la Serie A. Sin embargo, la Premier es más normal porque pueden pedir 30, 40, incluso 20 billones por esos futbolistas de la Champions League. Sin embargo, la Serie A y Serie B eso no pasa. Claro, cuando tienes mucho menos dinero en Serie B que en Champions League, pero muchísimo menos, pues ya a partir de ahí todo pasa. Nuevos estadios, pero sí hay masas sociales increíbles en Serie B, en Serie C, en Serie B en Italia. Lo que pasa que la infraestructura del calcio, evidentemente, si ya no hay mucho menos dinero en Serie A que en Premier, pues a partir de ahí podéis imaginaros que también hay mucho menos en el resto, ¿no? Bueno, pregunta David Pineda. Si hubiera un equipo de Serie A que tuviera a todos los titulares de la selección italiana, ¿en qué lugar quedaría? Yo creo que peleado por el Scudetto, ahora no tengo ninguna duda. Yo creo que ganador de la Liga. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no tengo dudas. Para mí la ganaría. Le ganaría a este Juventus, le ganaría a este Inter, le ganaría absolutamente a todos. Esta selección italiana es lo más completo que puede existir. Y claro, yo creo que lo único que le falta a la selección italiana para a lo mejor haber dado o dar tanto nivel a la Eurocopa es entrenar como un club, no entrenar como una selección. No encontrarte una vez cada cuatro o cinco meses. Sin embargo, si entrenaran como un equipo, esto sería jaúja, vamos. Esto sería impresionante. Pero fíjate el ambiente, porque el hijo de Lorenzo trae una entrevista que le sorprendió, ¿no? Porque todo lo que se encontró le recordaba más a un club que a lo que pudiera ser una selección. Como que había un rollo espectacular, muy buen ambiente, y no sé, era todo muy sano. Y le recordaba eso al día a día de un club más que a la rivalidad que puede haber en una selección o cada vez que te encuentras, que como has dicho tú, es cada cuatro o cinco meses. Nos pregunta Juanín Pérez Campos. Aquí vamos al lío de Jorginho. Siento que Jorginho está infravalorado o sobrevalorado. Es un gran jugador. Pero mucha gente lo critica y no le veo sentido. Saludos desde México. Bueno, un abrazo hasta México, Juanín. Yo creo que sí. O sea, creo que se le critica más a Jorginho de lo que se le alaba. Y muchas veces se le critica porque no es un jugador. Quiero decir, es que al final cuesta elogiar a los jugadores que no marcan goles. Esta es mi sensación. Y para mí un ejemplo, claro, es... O sea, a mí que es, por ejemplo, Casaljo Ramos el esté colocando... Esto no tiene que ver, posiblemente, ¿no? Pero que a Sergio Ramos el esté colocando como uno de los mejores centrales de la historia solamente porque sea uno de los máximos goladores en su posición, que creo que es un central espectacular, histórico. Pero... Se le lleva a ese siguiente nivel porque mete goles y no es su papel, ¿no? Entonces yo creo que a Jorginho se le infravalora porque mete menos goles que otros. Más allá de que los marque de penalti o no. Entonces yo creo que sí, pero es un jugador importantísimo, tanto en su Chelsea, donde recordemos, antes de que llegara Tuchel se lo habían medio cargado. Vuelve Tuchel, lo mete y, bueno, campeón de la Copa de Europa. Y en Italia, pues, si todos le ponen, será por algo. Si todos hablan bien de él, será por algo. Hombre, yo creo que está infravalorado. Y... A ver, en el Chelsea yo creo que ha jugado muy bien al lado de Kanté. Es decir, que Kanté es normal que llame la atención porque es un jugador tremendo, pero que Jorginho también ha defendido un montón, y lo hace muy bien y encima tiene un toque de balón espectacular. Entonces yo creo que Jorginho es un jugador que se ha vuelto muy completo. Claro, la Premier para mí es como la NBA actualmente, ¿no? Es posiblemente lo más, lo más diferencial. Entonces dentro del contexto Premier a lo mejor no es tan grandísimo futbolista, pero si Jorginho se fuera a la Serie, sería el mejor mediocentro de la Liga sin ninguna duda. O incluso en la selección, para mí, junto a Berati, es que está a otro nivel. Jorginho es un adelantado táctico. ¿Pero por qué? Porque ha tenido con Tuchel un nivel espectacular. Espero que no le hayamos embufado. Imagino, minuto 20, Italia-Bélgica, expulsión Jorginho por una patada por detrás a Lukaku. Bueno, esperemos, cruzamos los dedos y esperemos que no haya pasado eso. Eso es. Nos comenta también Thomas Santis, ¿creen que esta temporada será el punto de inflexión para que Stefano Pioli pueda llegar a ser un buen entrenador? No necesariamente un entrenador de clase mundial, pero sí que sea de élite y con mentalidad ganadora. Bueno, creo que ya un buen entrenador se ha ganado que lo llamemos así. No lo sé. Yo es que con Pioli no tengo ni idea, José. Yo de verdad no tengo ni idea porque recuerda que en su día comentaba, bueno, todo el mundo en su día comentaba que iba a ser un desastre, su Milan. No haya nadie que se escapara de eso y fíjate, pues nos ha sorprendido a todos. Creo que hay muchas críticas injustas a Pioli que se sigue criticando y se sigue diciendo no, es que con Pioli no vamos a llegar a nada y tal. Bueno, creo que se ha ganado de sobra que se le alabe y no lo sé. Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Espero que no acabe siendo un desastre, por supuesto. A mí me parece un gran entrenador. No un clase mundial, pero sí que me parece un gran entrenador. Creo que es muy complicado con la plantilla que tenía el Milan hacer esto, plantarlo como subcampeón. Una plantilla que como el Milan, que sí, primero, meterlo en la vorágine hasta enero. Que dieron un nivel muy bestia de Scudetto, dieron un nivel de Scudetto porque parece que iban a ganar al Scudetto incluso que si mantenía ese nivel Europa League puede hacer el doblete. Sin embargo, luego, como es normal, se le cayó el equipo porque se le cayó toda la cuna vertebral y aún así lo coloca como subcampeón. Romagnoli con dudas. Es verdad que luego ya Tomori lo mejora. El tema de Narume y la renovación. Calabria lesionado al final de temporada. Ben Asser sin aparecer desde enero. La delantera, para mí sale mal que el Samu Castillejo ante Revi que Rafael Leao se han quedado cortísimos. Cortísimos para el final de temporada y aún así le ha puesto subcampeón. Tiene un mérito tremendo y para mí es un gran entrenador que lo que necesita es ahora más futbolistas y mejores y que yo creo que si le van a dejar trabajar con esos futbolistas y que también es muy difícil ir a ti jugar siempre para lo mismo y no ser predecible y eso es lo que ha conseguido Pioli y lo ha plantado como subcampeón al Milan. Al final, oye, es que jugar la mitad de los partidos con Zlatan o sea, que ha jugado la mitad de los partidos tu máximo goleador tu faro quitarle la mitad de los partidos a Lukaku quitarle la mitad de los partidos a Cristiano igual gana la liga el Verona o sea, es que vamos a ver al final estamos quitándole la figura clave de la mitad de los partidos que luego es tema de planificación del equipo y todo eso por supuesto que sí pero hay que tener en cuenta que elogiar a Pioli nos pregunta Francisco Viñao ¿es racional que los fanáticos de la Roma nos hagamos ilusiones con la llegada de Mourinho? Yo creo que sí. Sí. Aparte de que es que Mourinho y Guardiola para mí son el Cristiano y Messi de los banquillos podrá ser uno mejor o peor que otro podrá ser claro, es que Cristiano y Messi claro, en cuanto a espectáculo lo son pero Cristiano y Messi han sido los mejores durante 15 y 16 años sin embargo Guardiola sí que es verdad que ha sido el mejor o uno de los mejores durante muchos años y Mourinho durante una etapa pero Mourinho es un poco no es lo mismo que Cristiano Ronaldo porque Cristiano Ronaldo ha estado en el top muchísimos más años que José Mourinho pero en cuanto a espectáculo en cuanto a a que a que te contagie muchas cosas sí que es así entonces yo creo que es normal y que además yo creo que se encuentra un equipo de jugadores muy buenos y que necesitan solo ese cambio de experiencia ese cambio de picardía ese cambio diferente para mí me quedo con que en la primera vuelta han demostrado que son un gran equipo y que les ha faltado esa picardía que sí que ha tenido la Juve el Milan el Napoli el Inter en la segunda vuelta y ese salto se lo puede dar Mourinho además con mejores jugadores y jugadoras de su confianza en la columna vertebral porque si llega en Rui Patricio saca a lo mejor un jugador como Filip Kostic o un defensa más seco Chaniolo y compañía yo creo que Pellegrini puedes tener una grandísima plantilla yo creo que se están haciendo las cosas muy bien en Roma así que tengo confianza en la dirección deportiva veremos que tal Mourinho tengo confianza en el proyecto y bueno acabamos si te parece José con una pregunta de Martín Salazar ¿qué jugadores del Inter creen que van a salir por la crisis del club? bueno lo último que sabemos es que Akimi posiblemente ha sido oficial ya estos días que pasan hasta domingo pero se está comentando que ninguna estrella más va a salir así que bueno suponemos que a lo mejor se marcha Sensi que lo quiere la Fiorentina algún jugador más de segunda línea pero gran gran venta no va a haber más aparte de Akimi así que bueno el Inter no está tan mal y va flotando va reflotando hacia adelante que no va a hacer grandes fichajes no va a hacer grandes fichajes pero digamos que no tiene que vender a todo el equipo sí yo creo que este Inter primero va a tirar de futbolistas como por ejemplo Di Marco para el Carril Zurdo va a tirar y yo creo que las ventas van a ser Akimi más Sebastián Espósito posiblemente o más Pinamonti sacar 80 millones con estos y fuera yo creo que el gran traspaso ya lo han hecho la gran marcha ya lo han hecho y el resto yo pienso que se va a quedar yo creo que lo van a mantener no van a invertir también lo tengo claro y posiblemente se vaya Arturo Vidal para recortar el tema salarios se tenga que bajar otros el sueldo pero no creo que vaya a haber muchos más cambios en este Inter la verdad totalmente pues chicos ya sabéis os pedimos que nos dejéis vuestras preguntas aquí debajo para la próxima semana para hablar bueno espérate la próxima semana si Italia por lo que sea llega a la final de Eurocopa es la final ¿no? es la final sí el once bueno pues vamos a bueno a ver vosotros dejadla por si acaso dejad por si acaso vuestra pregunta porque a lo mejor estamos todavía en la pelea por llegar a esa final y si llegamos a esa final obviamente haremos algo que no será un preguntas y respuestas ¿no? pero bueno chicos os pedimos como siempre que os dejéis vuestro comentario aquí debajo que os suscribáis al canal y que activéis la campanita que es muy importante de los財布os nos vemos en el próximo que las personas es un poco que es muy importante que es muy importante que es muy importante